¡Sabe de saltar! ¡Porque es tu portal! ¡No te he parado! ¡Ey! ¡Suscar! ¡Usted mismo apuntó para noñar! ¡Pero es un fuerte que es tu ticita! ¡No haces nada! ¡Eso da igual! ¡No se pongo a qué forma! ¡Debo ir a ser más cabezas a la cara! ¡Eres un fascista y un ticita! ¡Haga lo que haga! ¡Para un corte! ¡Haga lo que haga! ¡Digilante! ¡Haga lo que haga! ¡Para un corte! ¡Haga lo que haga! ¡Digilante! ¡Haga lo que haga! ¡Digilante! ¡No te he parado! ¡Ey! ¡Suscar! ¡Usted mismo apuntó para noñar! ¡Ey! ¡Suscar! ¡No haces nada! ¡Eso da igual! ¡No se pongo a qué forma! ¡No te he visto encierro a la cabeza de la cara! ¡Eres un fascista y un ticita! ¡Haga lo que haga! ¡Para un corte! ¡Haga lo que haga! ¡Digilante! 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 ¡Haga lo que haga! ¡Para un corte! ¡Haga lo que haga! ¡Digilante! Hagan lo que hagas para poder Hagan lo que hagas, tira frente Hagan lo que hagas para poder Hagan lo que hagas, tira frente 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 Hagan lo que hagas, tira frente